¡Campana efectiva en la colega de la segunda zona! ¡Vamos al barrio! ¡Eso lo vio de mi campaña en la URIBICOM para que se acarren en casa de compensación familia y familia efectivista! ¡Y nos vamos anunciando el turno a la siguiente edad! ¡Eso le está en encima, compañeros! ¡Vamos con el turno número 4! ¡Eso es por otra juanca de Juan Ricardo Bigota, Bolívar de los Caporales del Nita! ¡Ahí está! ¡Encubrán el barrio! ¡Lo vamos buscando! ¡ES DE META, Torra Balcaza! ¡Vale! 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 ¡Qué campanilla eso! ¡Qué campanilla eso! ¡Con los últimos cuarenta deportistas! ¡Eso es por esto, mi desimado compañero! ¡Nos vamos con el turno número 4! ¡Eso es por Juan Ricardo Bigota, Bolívar de los Caporales del Nita! ¡Ahí está! ¡Ya va a buscarlo! ¡ES DE META, Torra Balcaza! ¡Vale! 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 ¡Vale!000! ¡Qué campanilla eso! ¡Qué campanilla eso! la campanilla no me suba cazanare apoyando a los eventos del colega en colombia ahí está retomando nuevamente Jorge Ricardo, la amigotada de Bolívar, el departamento de Almenta y venció por el sexto de izquierda en demanda bajo el punto de campana y venció a la colina en la segunda semana el evento del colega en colombia ahí está retomando nuevamente Jorge Ricardo, la amigotada de Bolívar, el departamento de Almenta y venció por el sexto de izquierda en demanda bajo el punto de campana y luego el deporte de los llaneros cuando hay en el centro de maña aquí hay un plazo de campeón hoy este municipio de Monterrey de Enquiles ya partó de Venezuela en Enquiles y el toro y el toro le da campana en primera y su abuelto venga para nombre de compa cazanare familiar 29 es de la caja de compensación familiar y tiene toro para segunda y está Hernández el venezolano Mauricio lo que le va buscando en Enquiles el grupo de Eneserlo está llevando abajo y el toro se le queda el toro Este toro casi calzó el rosa con dichado para el campana Y esto vale que campanazo, que campanazo Y se abre la puerta con sus señores y vienen a la gente de los itios Jorge Milo Stapian, hombre que tiene el selfie, me llegó el selfie recogiendo Este toro casi calzó el rosa con dichado para el campana Y esto vale que campanazo, que campanazo Y su noventa para el campana no prueben Super Heroes ¿Para qué Heroes? ¿Contáis Super Heroes? Con el Dork que tiene que poner la primera y tiene todo para la segunda Este es el empresario que lo encuentro sin intercambio por la segunda zona Y la selfie lo va buscando Hoy está por sentir en tapias con la mota La par de campana es el pichado Y hoy hay que matar a los huayos con la margen que campanazo ¡Qué caballo! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Los cuantosinos! Aquí hay un rosa de campeón Aquí hay un gancho en la manga Y por lo que viene saliendo para el diseñador Así que está la gente del mundo no solo y se paga Y este para tener bucefano lo va buscando Duro Barroso, ahí está recorriendo un colman azul La salto de la rienda Se ha faltado calletano Mancipe Y este es el que manda al toro El toro, el toro, el toro, el toro Le queda en costado Mancipe Ávila lo patrocina Aquí hay un rosa de campeón Aquí hay un gancho en la manga Y por lo que viene saliendo para el diseñador Mancipe Está la gente del mundo no solo y se paga Y este para tener bucefano lo va buscando Duro Barroso, ahí está recorriendo un colman azul La salto de la rienda Se ha faltado calletano Mancipe Ustedes son los que mandan toro, 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 toro Le queda en costado La bandera verde a la alta me indica que es costado en la primera Es una caída de cosa malo En venta la batería Walter apoyando el deporte al coleo Y ahí, toro para segunda Ahí está Luis Cayetano Mancipe Que lo va buscando a la gente de Montalazzo y Semana Y va a cortar la parte de cada punte con Alemán Y le manda a veces Amén 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 Gracias por ver el video.